13 millones de asientos de avión hay ya programados de acuerdo a los sistemas de reservaciones que tenemos acceso, publicados 13 millones de asientos de avión, lo cual ahí están, existe ya la conectividad y la facilidad para que la gente pueda venir de vacaciones al estado. Y el verano apunta también así, creo que tanto la Semana Santa como el verano. Este verano hay que considerar que en el verano se juntan las vacaciones de los mexicanos, es una época de vacaciones también para el turismo de Estados Unidos, pero es la temporada alta del turismo europeo de España, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, así que esperamos un gran verano también. Es el regreso de esos mercados y las cosas se van arreglando en Europa, vamos a tener a partir de junio a septiembre un gran verano. Diciembre también está todavía un poco lejano en las reservaciones, diciembre en España nos dijeron, a pesar de que estamos en enero, de que ya estaban empezando a tener ventas para diciembre. Ellos ven también un rebote en la demanda del turismo español y ellos esperan a partir del verano tener un gran cierre de año.